Eso es Hablando Popa Amiguitos Ay diablo Mira, hoy es lunes a las 9 de la noche Hablando Popa Estamos bien contentos todos aquí Una semana más con tu programa favorito Internacional Se está riendo porque es verdad Esto es un programa internacional De repente somos los frikis De la cultura De el arte popular en Puerto Rico Me robé eso también Hablando Popa Es un programa Un podcast de arte La idea era que presentara La idea era que lo presentara Pero como no Hoy tenemos un invitado Vuelve para atrás Pero vamos a Vamos a hacer la intro No, no, ya se lo hice Este programa De la cultura popular El arte popular en Puerto Rico Hoy tiene un invitado Que cubre películas de Hollywood Y de Puerto Rico En los cines Este fue una porquería By the way Yo no sé si lo sabían Es mejor cuando no se graba Pero hoy tenemos a Alexis De A Plus Reviews Oh, bienvenida Un invitado hablando Eso es Gracias Nada Este Que mal se siente estar aquí ¿Verdad? Mano Honestamente Yo estoy aquí gozando Ah, eso es bueno Yo Estoy sorprendido Se lo dije Llevo desde que llegué diciendo Mano Me encanta el sitio Aquí la magia No sé si han visto Behind the scenes aquí Pero mano Esto es una magia completa De verdad esta producción Había un programa En Discovery Kids Llamado la magia del cine Sí El hombre lo experimentó En vivo aquí Viendo como Ah, diablo Espérate Ahí graban el podcast Hace tres horas Aquí hay más equipo De lo que somos nosotros Sí, sí, no Realmente Gaby tiene unos locos allí Entonces Gaby sorprende Gaby sorprende El centro de los podcasts Podcast Central Oh, oh, Gaby Oh, Gaby No le digas más Que ahí se le cuenta el toro Se te hace un podcast A ti aquí ahora Empiezo a pensar Empiezo a pensar A quien elimino Aquí Esto no es el Patreon Pero por si agaso Gaby lo tiene bien para ahora mismo No tardó No tardó Dos minutos En ya amenazarnos A uno de nosotros dos ¿A quién nos puede salir? Yo no voy a olvidar A más nadie No, ya El fifi de Gaby Está potente Eso Es una situación Bien fea Brother Grabala aquí Que pase eso Es bien feo Pero cuéntanos ¿Qué contenido tú haces En las redes sociales? Véndete Véndete ¿Qué tú haces? Pues primero ¿Qué pregunta más deep? Esto es sencilla Es una pregunta existencial casi Pues nada Mi nombre es Alexis Albaladejo Tengo una plataforma en YouTube De reseñas de películas Mirando No sé cuál Estoy siendo honesto No sé cuál cámara Que nunca te explicamos La uno Se está grabando Mirando el monito Mira la una es la tubia Donde está viendo el cristal helado Donde nos vemos todo La cuatro se supone que es deslay Cuando mira Y la tres La de nosotros dos Lo que pasa es que Como él dijo El equipo está No él No la gente Ok No Hay calidad No pero esa es parte de la magia Ajá Así que Por la mañana La calidad del equipo Aquí está cabrón Y va a medir Acaba pasando el día Ahora cada vez que es un episodio Digo Ya yo sé cómo hacen eso Le va a decir a los panas No están actuando No no Así tal como se ve Eso está todo mal allí Pero cuéntanos Cuéntanos Claro claro Nada como estaba diciendo Pues mi nombre es Alexis Albaladejo Tengo una plataforma en YouTube De reseñas Se llama iPlus Reviews Comencé esto Hace como tres años atrás Este A mí desde chiquito Me encantaba hablar del cine Como dice la camisa Ahí está I Talk No Is Too Much Esta camisa técnicamente Es de un YouTuber Sean Chandler La tenía en venta Y se la compré Hay que dársela a Tramford Esa camisa Para que se acabe Ah Pero no sé Cállala Perdón que te interrumpí Bueno Nada Tranquilo I Talk Too Much Exacto Y nada De verdad A mí me encanta Hablar de cine Una nota personal Estoy muy agradecido De esta oportunidad No sé si Slay se acuerda Pero yo lo conocí a él Hace como Hace cuatro años En un evento De Geekspot En Plaza del Sol Slay no se acuerda No Pero ya sabes Que no soy actor No, no, no Claro, claro De verdad Este Yo me acuerdo Creo que era algo de DC Que se fue la luz Y lo cancelaron Eso suena Conmigo a DC Eso suena bien DC Eso suena bien DC Y suena que Slay estaría allí Suena bien DC Está malo esto De verdad Ahí acabas de explicar La vida de Slay Pero es que Slay explicando No, yo llegué allí Bien pompeado Le digo a Chacha Mira, está esto, está esto Y se fue la luz Yo no me acuerdo En el parking, cabrón Fuimos a una cosa Y se fue la luz Y nos fuimos ¿Qué es un parking? Yo no me acuerdo Pues no Hasta toda esa época Sí Mentiría si me acuerdo Pero creo que por la voz Me es familiar Por la voz Yo creo que en Dave and Buster fue En Dave and Buster Sí, pasa del sol Ah, ya, ya, ya Yo me acuerdo Wow Estaba Calle Estaba este Alduin Alduin Calle Calle Ah, miren Calle Calle Pues hermano Estaba allí Me acuerdo Yo estaba loco por ir Ya estabas haciendo E-plus reviews allí Para ese tiempo E-plus reviews Era por Instagram Porque yo hacía reseñas Escritas Ok Para ese tiempo Entonces yo me acuerdo Estaba bien enfiebrado Nunca había ido a un evento Eso Y yo mami Déjame allí Me dice Bueno, tengo un evento En la iglesia Ya me dejó en la iglesia Entonces cuando llego Le dije Mira, se fue la luz Pues mira, estoy en el culto Cuando salga Te recojo Entonces yo ahí Bueno, no sabía qué hacer Vi que estaba Slay Que me acuerdo Que era invitado Y dije Bueno, me quedé merodeando Entonces, me acuerdo Que me invitaste Creo que estabas con tu esposa Entonces como que Ah, mira, hay un buff ahí Sí Era ella Estaba en serio Como que Ya yo sé Todo el mundo hablando Y así en la esquinita Ya yo sé Calladito Cuatro años Casi cuatro años Catro años Y no logramos nada Y no logramos nada Mira qué maricón A la verdad Ayer estuvimos en el screening De Hunter Manchon Fue cuatro años Disney nos llevó Yo pienso que eso es un logro Sí, sí, sí Ya este tiene que haber ido Como a 15 screenings No, el martes Este es mi segundo De la mano Sí Yo los vi por allí lejos Me acuerdo que estaban con Fernan Pero yo estaba aquí sentado Y yo como que No me atrevo ¿Tú no viste a él? Sí, estaban Bueno, vi a Gabriel Y a Fernan Que creo que entraron junto a una sala Después lo sacaron Porque estaba lleno Ah, sí, no, no Porque no nos sacaron Porque estaba lleno nada Chequate Cuando nosotros llegamos Dijimos, picho ahí No, está incluyendo mucha gente Tú nada más No, no, yo Yo y Fernan Entramos y yo le digo Fernan, aquí cabemos Pero vamos a estar todos regados Y le dije a la muchacha Esto está lleno Ah, pero la otra sala Y yo fui para allá Y a mí me dicen Ya están dejando entrar Chacho, nos mandaron para acá Que yo estaba empaquetado Que entramos, papi Estaba solito allí Ah, sí Cogiste la fila para nosotros Perdón, aquí te interrumpamos Qué buena movida Tranfor descubre En la otra sala Y él descubre Porque estaba en tu silla Guardada al lado de este Pero era 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 Uno a uno Nosotros cuatro Yo, otro en blanco Lidera Que tú estés sentado Ah, ahí está la cronología Y llegó Fernan de cultura Aquí con la esposa Ah, muchachos Y como que se querían meter En la tuya Y mierda Y nosotros no Nos esparcimos Ellos se sentaron al lado Y después Tranfor descubre Que estamos ahí Alba ¿Te llamó? No Yo vi a Tranfor saliendo De una sala Para la hora Y dice Él tiene una foto Y este dice Mira, el Tranfor está aquí Y yo me lo llamo Mira, cabrón ¿Dónde tú estás? Y yo, ah, estamos aquí en la sala O qué sé yo Nosotros estamos en la silla En el mismo medio Pero es silla Y él dijo ¿Ustedes están aquí? Ajá, exacto Hubo una como que Ah, pero tú estás aquí Y yo, mira Que esto es que Mamá, mamá No, a Tranfor le dio El ataque existencial Le dijo A los sillas están aquí Pues tú una mierda Tú una mierda Y él dijo Ya mismo que voy a hacer película Me quita tiempo Entonces Me dice Pero hay buenas sillas Y yo, bueno Esto está vacío Ah, pues voy para allá Coño, buenas sillas Y llegó Pero Fernan Está vacío todo el cine Más que nosotros Ah, de verdad Ustedes fueron los primeros Y yo estoy sentado Al lado de él Y mira lo que él hace Entonces llega Y ve el asiento Que estaba en el centro Que era O para ti Para el comer Ah, pero Esto está perfecto para mí Y el nene ¿Dónde lo sentamos? Cabrón Y yo, pues cabrón Que se vaya para otro lado Y vino Fernan Ah, no, sí, sí Vamos a moverme Y se mueve Porque el cabrón De Trampfort Se sienta Y el hijo Bueno ¿Dónde va el nene? Y pues cabrón Hay una nada ¿Por qué te sientas ahí? Siéntatelo en la falda Cabrón Y se sentó Y por eso el come Y tú quedaron Pero era como que Nos iban abriendo Y al momento Quedaron ellos En el mismo medio Originalmente Yo estaba en el medio Sí, literal En el medio Y terminé casi en la esquina Exacto Por culpa de Trampfort Pero eso se lo dice a él La semana que viene Yo quiero que ustedes sepan Que Trampfort Si dice cuatro palabras En el próximo episodio Va a ser mucho Yo voy a tener una Es más Voy a mirar a la cámara Trampfort Voy a tener una tarea olímpica De joderte tu experiencia Hablando de Barbie Canto de cabrón Por coger la barbilla Por quitarme Estar en el medio En Haunted Mansion Quitándome esa experiencia Esa fue la película Esa fue la película Es verdad que Para mí la silla O sea Esa sala es chiquita Como que ahora lo vas a ver bien De donde tú te sientes Por lo menos en esa sala De donde tú te sientes Tú ves bien Ah que Trampfort Si te sientes muy a la que está jodido En su mente Trampfort pensó Que nosotros hicimos ese espacio Porque es Trampfort No porque Él es el protagonista del mundo Es el mundo de Trampfort Nosotros vivimos Pero es mentira Pero esa sala es mejor Que cualquier en Riondo Yo me sentía que estaba Yo me hice gente allí Yo como a mitad de película Me di cuenta Espérate yo me he puesto a ir Tú te diste cuenta Seguro que yo estaba como que Para no tocar a nadie Cabrón es que no me gusta O sea cuando estoy como que Cuando pongo los codos Y estoy tocando gente Yo digo como Estoy poniendo a gente incómoda Y yo me digo Yo hago esto Para que los cabrones Cojan los lados Obviamente Trampfort Coy el lado Trampfort se tiró para el lado Roncó Trampfort Trampfort lo va a negar Trampfort lo va a negar Pero Trampfort roncó Ah se durmió Se durmió en la película Pues que yo me di cuenta Cabrón Trampfort se tuvo que quitar la gorra Los genios piensan mucho Y se duermen Le dio calucha Le dio calucha Y se durmió Se duermen Se sentó en el medio Para que se durmió Es que es un cabrón Yo estoy notando Un patrón aquí Que los directores Se duermen en el cine Cierto Es verdad Yo voy a ver películas Con este y se duerme No 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 Una película Fuiste a ver conmigo Y me dormí Pero cabrón Tú anoche Tú no cabeciste Yo creo que sí ¿Cuál película fue? Este me llegó a mí A una cita A ver una de las de Godzilla La de Godzilla Yo creo que fue la segunda Una random Que había explosiones Y bombas atómicas Con cola ¿Esa película fue en verano? Maybe, sí Y yo más seguro Yo venía de un eco Y estaba Y se descavó No porque Y después Y después En San Patricio Estaba contado Después quedara allí a dormir Se creen que están muertos Él hace un boi Y se fue Pero fui yo A mí me faltó Arrascarme una bola Y ya estaba en casa Maybe lo hiciste Oye, fíjate La última película Que yo me quedé Dormí en el cine En Asti Fue la última Que tiraron de Freddy Krueger El que hace de Freddy Krueger El que hace El que sale en Watchmen Fue la última El que El tipo que sale De Roadshack ¿El que hizo de Roadshack Hice de Freddy Krueger? El hizo de Freddy Krueger Una película en el 2010 Un remake Que no era Que siempre le había hecho Era un remake Bien mierda Cabrón Yo hice esa película En el cine Nos sentamos La película empezó Así cabrón Yo fui para la playa Y después para el cine Excelente idea Pues la playa Fue el problema Lo que yo hice Fue pagar para dormir Eso que dicen De la gente dormida En San Patricio Yo trabajé ahí Unos cuantos meses Cuando entraba A hacer la ronda Eso es Casi la gente Se queda dormida Allí Está diseñado Para eso En realidad Sí Para que te vuelvas Para el carajo Y que gastes La primera vez Que yo fui a Fine Arts Yo decíamos Quedar pegado Pero el San Fred Está demasiado duro ¿Y quién me hubiera imaginado Que Fine Arts Era como Diablo Llegamos al tope De los cines Papi Ahora pienso Más mierda Más mierda Yo prefiero A San Patricio Como los de IMAX Yo prefiero Santa Patricia No la pantalla Yo lo peor que hice Fue entrar a San Patricio Yo veo todos los cines No me gustan El distrito Igual Distrito lo tiene No tiene En la CXC Lo malo De distrito Es que Tienes como Cinco salas Que tienen Más que Tres filas De asientos La película Es soldado Pero en realidad Son como 50 personas Esa es lo que Te voy a explicar Dominicana Son Spiderman Fue tan divertido ¿Ya viste Blue Beetle? No, no Yo vi las fotos Pero no Si es que sí Pues ¿Sabes qué tengo? Lo escribí Pero nadie me reacciona Un carajo No Yo lo vi Yo lo vi Pensaba ¿Qué tú crees que yo diga? Vamos a Sentir apoyo Un dick pic Sí El bicho para Dale Pero mira Blue Beetle En cine de agosto 18 Se rependejo Quiero hacer una campaña Ah pues yo te escribí De que Quiero hacer una campaña De que vamos a ver Blue Beetle Blue Beetle Porque la campaña Que le tienen en contra De que va a hacer Una mil de películas Que va a hacer Un flop Le tienen una campaña De que es una mil Sí Porque acuérdate Que hacen las métricas Estas de cómo Más o menos 12 millones Proyectadas 12 millones Va a hacer un flop Pero subió No me da la gana Que el director boricua Se enganche el flop de DC Pero yo no estoy de acuerdo Con eso Yo pienso que Pero subió a 20 Yo pienso que esto va a ser 25 Yo pienso que esto va a ser Como que el Scott Pilgrim O sea que son películas Bien distintas Classic Pero Ajá Pero todo el mundo Que la ve dice Esta película está cabrona Pues yo espero Yo espero Que no va a tener Reviews negativos En todos los episodios Voy a abrir con que Vamos a ver Blue Beetle Mira Nieto Un saludito a Tonita Que en todos sus tweets Ahora lo está cerrando Con Blue Beetle En cine de agosto 18 Pues así es Que sea la campaña Cabrón El tweet puede ser En Rusia Acaban de matar A Vladimir Putin Hashtag Blue Beetle En cine de agosto 18 Nieto A eso es la que Nieto está cabrón Eso es lo que hay Por eso eres un abogado Y yo hago películas El tren de DC No para Exacto Yo no sé si Él había dicho Su profesión James Gunn Ha dicho algo En público James Gunn Ya lo tiene al medio Que es el primer personaje Del nuevo universo Reciente Después de todos estos Cricales que han pasado A él no le toca Él ha mencionado Que eso le toca A otras áreas De Warner So él no va a hablar De eso ¿De qué? De Blue Beetle En general Como que no Él no ha dicho nada Como que James Gunn En estos días Como que leading up A la película Porque ya lo que faltan Son tres semanas No porque si te dejas Llevar por lo que hizo Por las series Que esta gente ve Que él dijo Mira en verdad Yo no brego Con ni releases Ni un carajo Yo voy a llamar Y llamo a alguien Y va a coger El release date De Doom Patrol Ajá Y digo Mira chequé Y estas son las fechas Y esto Pero en verdad Yo soy director Y escritor En este momento Específico Porque ese es ¿Cómo se llama el otro? Peter Safran Peter Safran Es ese Pero es que Está un poquito Jodoncito Que él diga eso Cuando es el CEO De las películas De DC Pero es Peter Safran El que brega con No, no, no Claro En la corporación En eso estamos claros Yo creo que Mi pregunta es En general Como que Tú sabes Cuando va a salir Una película Sale él de momento No, man Es que la película Está brutal Habló de Flash También Habló de Flash Y con Bluebeater No ha dicho nada Pero no puede ser Ya aquí la vieron ¿Verdad? O sea Nadie no ha hablado Peste Yo creo que Hay un embargo todavía ¿Verdad? No puede ser En CinemaCon Creo que salieron Unas reacciones De Bluebeater Si no fue algo fake Que vi por Twitter Pero había visto algo Como que gente La había visto Por lo menos clips Decían que estaba buena Pero que era como Generic Fue la palabra Eso es lo que he escuchado Los trailers se ven así Y mala mía El último trailer Que tiraron Papi La película entera Ya yo sé Cómo esto se acaba Qué bueno que no lo vi O sea ¿Dónde se acaba? En la mía de oro De Puerto Rico Papi Pero la gente Que está afuera No sabe No sabe que es la mía de oro Pues que se pongan al día Pero mira Si tú eres fanático Pony No sabes que es la mía de oro Estás atrás Yo creo que en nuestro Patreon O en algún lugar Que escribe Porque hay muchos ahora Alguien nos corrió No es Santurce Bluebeater Es en Amelia En Guaynabo El town El town Donde graban las casas Ah sí Sí ¿Y quién dijo Que grababan en Santurce Yo creo que Yo dije que Barrio Obrero Ese flow por ahí Ellos grabaron en par De sitios aquí Bueno realmente Exacto En todos lados Y es un sitio Pero creo que En el Choliceo Grabaron Ese es el tren Como dos horas de película El tren Hay una pelea Al frente De Tonti Blanco Él fue a la película ¿Qué cosa? Tú ya la viste ¿Verdad? Yo no voy a hablar Tiene el embargo Sí ¿Por qué tú crees Que me dieron el bolígrafo Ayer? Lo que pasa Es que este Oye Hay una historia buena Del bolígrafo ¿Tú deseas contarla? Yo creo que La idea ¿Qué te iba a decir primero? No sé Es que iba a hablar de mí Él va a todos los eventos Ok Y hay veces que no viene aquí Yo soy eventín No pero la semana pasada Yo no vine porque tenía alma Literalmente yo estaba hablando Al jefe Gracias a Dios Gracias a Dios Que yo dije Yo me siento todo jodido Pero voy Cabrón es que si yo venía El live solo Es que si yo venía Yo no iba a hablar Como que Ahí está el caballo Ahí está el caballo Yo le di una misión a Celio Y la cumplió Papi Celio ahora dice Unas palabras bien cabronas Potente Potente Es que Celio Un talento potente Una camisa con la palabra potente Se vería cabrón Claro que sí Potente Potente en all caps Este Vamos a hablar de música Celio Ah de música Si papi Oye cálmese Acuérdate que ahora queremos Meter una de esto Antes de Ajá Me encanta la transición De como estamos hablando De cine De Blue Beetle Y todo Vamos a hablar de música Ahora Él mira el reloj Y dice Ok esto es un buen momento Para quitar la sesión ¿Cómo describieron La película de Blue Beetle Allá en CinemaCon? Generic Esa época Yo pensé que Eso es lo que escuché Eso es hablando El que viene ahora Genérico Eso es hablando El Blue Beetle El Blue Beetle De los pocas ¿Se le gustó eso? Es re buena Que Las proyecciones Son bien bajas Ay Ahora tengo orgullo Sí Me gusta Agosto 18 Master Master Se le voy a poner Un disquito ahí Mano Les voy a compartir Oh Cabrón Es el Nas By the way Esa portada Se parece a la portada De Psicolanízame Sí Del podcast de la doctora ¿Tú crees que Nas Se copió de ella? Lo más seguro Lo más seguro Está bueno Porque vi la noticia Cuando salió el álbum No es mejor que King's DC's 3 Que es el del año Pero Oga Nas lleva Oga Cinco Él lo dice en el primer tema Frontea de eso Él lleva cinco discos corridos Pero súper cabrones Y es como un comeback de Nas En general Nas es un rapero de Queen Legendario Ok Gracias por el contexto Y él Nas es un rapero de Queen Este El truco de Nas ahora Que está a nivel Dios Y es un disco Que se llama King's Disease Que es una enfermedad Que le daba a los reyes Cuando se echaban para atrás Porque él era el rey Y se distrofiaba La forma La forma alcaica De decir gota Es gota Exacto Y él dijo como Yo logré estar en la cima Y a todos los otros raperos Que lo lograron Como que se echaban para atrás Y se En verdad se joden Y él Como que dijo Yo voy a hacer cosas Y ha hecho 5 álbumes con el río King's Disease 1 King's Disease 2 Magic King's Disease 3 Y Magic 2 Todos están cabrones Pero el tope es King's Disease 3 Aquella fue una cosa En mi disco del año pasado Está súper cabrón Salió este otro Bien rápido Bien rápido Y de la nada Que no lo anunció No Nas está ese flow Nas no lo tiene que anunciar Sale 50 Cent En la segunda canción Que es como Coño 50 es medio mierda Pero como está con Nas Para los hip hop No yo pienso 50 a mi me gusta Como está con Nas En verdad yo sentí Que lo hizo muy bien El único drawback De este disco Es que no es mejor Que el anterior Pero no es un King's Disease Es un Magic Entonces este cabrón Está haciendo como Dos marcas de discos Con diferentes tonos Corridos Eso es algo Que hacen mucho Los raperos En finales de los 90 Principios de los 2000 Siempre que sacaban un álbum Venía un álbum Que lo acompañaba Y a veces era como que Ah que si tal álbum Y después el Deluxe Edition Que después los reggaetoneros Se copiaron de eso Por un tubice de llave Pero después Nelly también Hizo uno que se llamaba Sweat Y después hizo otro Que se llamaba Suit Y después hizo una compilación De los dos álbums Con música Que nos ha llamado Sweatsuit Esa cosa Es hip hop Y eso es algo Que dejaron de hacer Lo hacen en una rima Bien cabrona Pero explica algo Como cinco álbumes Corridos que se yo Y cuando escuche este Ya el sexto Está por la mitad Y yo cabrona Eso está bien cabrona Un universo cinematográfico Y en el disco anterior Tiene una línea Como que yo quiero Que me escuche gente De 18, de 40 Y de 60 años Y en este Hace una línea Que dice Yo no quiero Que me escuche gente Que escucha hip hop Yo quiero que me escuche Gente que escucha NAS Ok Y es cabrón Yo dije puñeta Y es adulto Es como un Gabriel Nieves De la vida De la vida Mira ese tipo El legendario Que este es de los Tipos de hip hop Que motivaron a los reggaetoneros De la vieja escuela O sea el Daddy Yankee Super fan de NAS Y tiene un tema con NAS En Boricua Guerrero Copilation Sí Cabrón es como que Ajá Y la meta de él es eso Lograr ser Oye trajo a NAS Para Puerto Rico Para su concierto Vino Yankee Fat Joe Beyoncé Y no sé si NAS Yo fui a la primera función NAS perdón Yo fui a la primera función Y me acuerdo que salió Al niño Si fue Jey Dakiso Si fue NAS Si viste NAS Está cabrón No estoy seguro Gabi NAS está bien cabrón Me gusta mucho ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Ya? Sí NAS está muy duro La única que trajiste para Está en vinilo No claro que no Traje Zoe Memorial Ay Jesucristo Ocaso Es una banda de Progressive De Suecia No hay que decir más nada cabrón Esto está súper caro Zoe En contexto El ex baterista Un ex baterista de Opeth Que es una banda líder mundial De Progressive Se enfermó En algo Y tuvo que dejar la banda Y Opeth cogió otro baterista Y no lo soltaron Siguieron So él creó esta banda De super estrellas Músicos de Suecia O sea que los instituyeron Y no No le abrieron la puerta Nos vemos Va 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 Es uruguayo El que se enferma Se queda Yo encuentro esto bien curioso Que en Suecia Hay mucho uruguayo Te dimos por muerto Mala tuya que viviste Viviste te quedas Exacto Uy Tuviste muerto Está hablando el jefe Pues si acaso nos enfermamos Si nos enfermamos No volvemos Volví papi Volví Pues Ya rompiste el patro Este es un nuevo álbum de ellos Creo que hay solo dos sencillos afuera Cabrón Está a nivel disco del año En el género En verdad rock and roll En general Ellos hacen muchas giras En Latinoamérica No es una banda gigante todavía Pero Está super hijo de puta Si quieres capiar ese álbum Está bueno La portada está bien bellaca Es como las dos más Ponlo de nuevo Y el corazón en el medio Mira para allá Exacto Es una pena que Por lo menos el vinilo Está haciendo que La gente pueda Ver las portadas Mira esto es una portada De un disco Esta camisa la hizo Chacha Voy a coger esa fiebre Oye que bueno Transatlantic Así es Sí Oye Yo creo que transatlantic Sí Es una camisa de mi banda Es una camisa pop De rockeros transsexuales Este Nos va bien Nos va bien Nos va bien Villano es loco con ustedes No yo soy loco con ustedes Ay no Este no es el Patreon Pero somos locos con villanos Estamos en Youtube Pero somos locos con villanos Vamos Le traje un podcast Pero voy a hablar un poquito Nada más Dale Dale A la gente A la gente le está Mira Lesi ¿Tú haces podcast o no? Sí ¿Tienes podcast? ¿Tienes podcast? ¿Tienes podcast? Bueno podcast Vamos a aclarar un poquito El concepto de podcast Porque a mí cuando me preguntan Yo no sé Porque lo mío es más reseña La subo en forma de audio Tengo entendido que eso es podcast Porque Anchor me dice Ah thanks for uploading your podcast Si tu contenido está en audio Tú estás haciendo podcast Un podcast Ok porque podcast Aquí la regla de este estudio Es que todo el que está haciendo contenido en Youtube Tiene que tener el mismo contenido en audio Ok Si no No eres un podcast Ok Ok Si no lo tuvieras en audio Ajá Tú hacías contenido para Ajá Crime puede hacer Lo que hace el de él Su investigación Ok Si no Porque es que últimamente Es como una reseña de un crimen Porque últimamente los podcasts Están tan y tan variados Que no sé si un podcast Tiene que ser de un tema en específico O si sube un video de 5 minutitos Hermano Yo conozco Sí Sí Conozco Cositas cortitas ¿Cómo se llamaba? La bichacul era La bichacul La bichacul hacía micropos Micropos Y hizo car A cada rato me la encuentro ¿Qué era esa? Una muchacha Cositosísima Cuando los Cuando los podcasts en audio Estaban bien en boga Porque ahora ya todo eso se ha transformado Y ahora todos los podcasts están visuales Pero cuando el que era Pues ella estaba bastante Sonaba bastante Mira estamos en cámara Chacatá 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 Tú sabes que a mí me dieron esta Me regalaron esta camisa Y no me había dado cuenta de esto ¿Del bolsa y atrás? Hace cuántos años Yo no tenía una camisa Que tuviera un arte en la punta Ah sí Tiene un arte grande ¿De GW? No ¿No? La de GW Lo que tiene es el ¿Los podcasts o no? Sí Esa es la Tú tienes la Special Edition La de Navidad La de Navidad No pisa de demasiada grasa atrás Pero eso Eso es como si fuera Una camisa de concierto Ah sí Pero esto es un arte de De Legit De UPI ¿De dónde te trajeron eso? ¿De dónde te trajeron eso? Esta es de la tienda esta de allá De Chip and Dale's No el garaje este famoso En Las Vegas Es bien grande Que el comi hizo un video Que se Nosotros no vemos nada Lo que graban aquí Pues esto Es una gasolinera bien grande No cabrón No sé qué es esto Y el comi habló De que hay un montón De una pared entera De esto De beef jerky De eso Una gasolinera Y tú entras Y parece un supermercado Bukis 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 Ah Que diablo Cabrón Nunca me iba a acordar No lo había escuchado Pues el comi habló Al lado tuyo El comi estaba sentado Cuando viajemos a hacer podcast Vamos a ir a Bukis Sí Dijimos que Bueno tiene como 30 bombas Tú nos dices El empleado va a decirle ¿Quién es el turista? ¿Cómo? Para que no Cuando dice Para el pasaje El comi dice que ese sitio Está lleno de gorlos Con piernas violetas Nada Es que vino eso Yo no leo Yo no leo No sabemos No sabemos Nada Échale 30 a la 52 Así Así mismo Estados Unidos Tú la pagas En la bomba En la bomba Ahí descubren Que eres indocumentado Y ya tú sabes El colesterol Allí es rampante Todo tiene sal Hasta el agua Igual te vas a morir Mátate Bueno Los gringos Lo tienen bien claro Por eso todo el mundo Tiene sus patas violetas Van directito a la muerte Van a Bucky Y después van a Walmart Y después al cementerio Al cementerio A Walmart Vamos a la época ¿Verdad? La sección es tuya Son of a gun Se explica Son of a gun Pues cabrón Esto es como una revista De las noticias Que haga ¿Tiene tiempo Para hacer un podcast? No, no Este no es él Ah Yo pensé que era él No, pero tiene un gimmick El podcast Son los hijos De James Gunn Son estos podcasteros De otros podcasts Que hicieron un podcast Como que son hijos Ilegítimos o algo así De él Y ellos hacen el delivery De todas las noticias De James Gunn De DC Como si fuera el bochinche De That told us that Y son de Es como Bueno 15, 25 Depende de lo que haya Y en verdad Los cabrones Si tú quieres saber Las noticias Mira ese gimmick Si no Eso está el gare Si quieres saber Todas las noticias De Gunn Y más na Son of a gun Pero es un podcast Oficial de DC O son ellos Por supuesto Bueno Son de los hijos Ilegítimos De James Gunn Ok A saber Porque no es Que es una estrategia De ellos Para liquear Información por ahí También Ah no Literalmente Todos con noticias Yo creo que es oficial Las cosas que dicen No dicen bochinche Ok Y en verdad Ellos son señores Que leen cómics No le maman O sea No son unos lambones Ok Si hablan de la que hay Pero la cubren Cubren Ok Y en verdad Que yo Me pongo al día Con James Gunn Con la mierda esa Ellos Están en el internet Recogen todo Y lo ponen No sale toda la semana Es cuando James Gunn Haga algo Pues Ah So un podcast reaccionario Ahí llegan los Son of a gun Ah bueno En verdad Yo pienso que está cool Ellos tienen otros podcast de cómic Ah ok ok Es como un network Y este es uno de los Del network Ok Está chévere So esa es la que hay O sea que todos ellos hablan con la verdad Si les gustó Les gustó Y si no les gustó No les gusta nada Como nosotros Como nosotros vamos a hablar Es como un momento Pero uno de ellos Son tres A uno le gustó Flash A uno A los otros dos Verdad no Verdad no Ah pues está bien Y aquí unánime Porque este no estaba Unánimemente Nos encantó de Flash Eso iba a preguntar yo Que les pareció la película A nosotros nos gustó Nosotros pasamos la etapa de Cabrón Entonces tú Paco La ves en TikTok Cabrón Como que Desde todos los sitios Donde puedes ver Flash Vamos a verla Más mala De lo que vimos Los 3D En el cine Vamos a ver en TikTok Saben que Saben que la película Flash Ahora está en YouTube ¿Está en Twitter? Ah en Twitter La vi que me salió en el timeline Y en Twitter se veía cabrona Está número uno En Video On Demand Y en ventas en iTunes En Amazon En Google Google Play Está número uno En todos lados Y ha recaudado Cierta cantidad de millones Que no van a salvar la película Pero explica un poco La situación De que hubo hate Y nadie va al cine Nadie va al cabrón Cine No no Por eso es que la gente está Porque esta película Está pirateada hace mucho Y está en redes sociales Y entonces la cabrona Vende Cuando llega digital Nadie va a ir El fenómeno Por eso Barbie Stache Es un fenómeno Barbie es porque Es un fenómeno Y Nolan Porque Dios lo creó Así a él No no Y que le ayudó mucho Que saliera Eso mismo iba a decir yo Se alimentaron Una de la otra Fue Yo pensaba Que íbamos a hablar de esto En el episodio de Urban Heimer Pero lo tocamos más Vamos a hablar Porque tú quieres No 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 Es que esto está funny Porque esto es un movimiento De internet Lo de Urban Heimer Que logró que gente Llevara los culos A las sillas del cine Y mucha gente Ve estos movimientos De internet Y siempre dicen Como que Ah diablo Esto es masivo Esto es grande Esto siempre funciona No cabrón Morbius Fue un super meme En el internet A niveles de que en Sony Se creyeron Coño Vamos a traer la no Para el cine Y no funcionó O sea Y entonces Esta mierda Que fue literalmente Un meme Pendejo Snake on a plane Antes de que saliera Aquello era Y llegó al cine Un año entero Promocionando Y se cocotó Pero más rápido Cabrón En los MTV Movie Awards Del año anterior El tipo la empezó a promocionar Y estuvieron un año Con I'm tired of these motherfucking snakes On a motherfucking plane Como que Un video viral Y la película Es un carajo Esto fue como que Algo divertido Que dos películas Que no tienen que ver Una con la otra Que el que sale ganando Aquí es el cine Cabrón O sea Quien sale ganando Los dueños de los cines El edificio A ver Tú vas un miércoles Ahora mismo Y está Hay fila Para ver Barbie Cabrón Y de verdad Además también Barbie lo ayudó O sea Barbie cargó A Oppenheimer En esto del chiste El mercado de Oppenheimer Todo bien chévere Esto es Christopher Nolan Tú sabes que la gente Va a venir a verlo Pero tiene unos parámetros Pero Yo nunca pensé Que Oppenheimer Iba a ser la cantidad De chavos Que está haciendo ahora Versus No voy a decir Tenet Porque salió en pandemia Que carajo Pero versus Interstellar O Dunkirk O sea Esas películas No fueron Explosiones Interstellar un poquito Pero Dunkirk Por lo menos Dunkirk no fue una explosión En el box office Es que por lo regular Él no es explosivo No la han fuera de Batman nunca ha tenido Un éxito No la han fuera De algo Boom boom pow pow Porque cuando él hace Biografías Dunkirk es una historia Biográfica Oppenheimer es otra O sea Tú la quieres ver más Por como que Los tiros La música Los elementos De la película Y pues cabrón Este meme de Barbie Porque también Barbie El mercadeo de Barbie Fue tan bueno Que cargó a Barbie Y a Oppenheimer O sea Y ahí de verdad Tras que Barbie Le metió el billete De la vida Por eso cabrón Ellos gastaron Cabrón Más dinero en mercadeo Que en el budget De la película Y es curioso Porque cuando Nolan se va de Warner Pues ahí dicen Ah pues te va a poner Barbie El mismo día que sale tu película Y aún así Terminaron ayudándolo Porque la promoción de Barbie Como ustedes dicen Cargó a Oppenheimer Exacto Bueno comenzó con algo personal Pero a la misma vez Yo creo que ellos Tienen que estar quejándose ahora Porque mano Lo trepamos otra vez Sí Fue como que Ah So Barbie es de Warner Barbie es de Warner Y Oppenheimer es de Universal Me acuerdo que él tuvo una pendeja con Warner Pero esto fue reciente ¿Verdad? Eso fue ¿De una película? ¿Por Tennis? ¿Por Pandemia? Por Tennis Lo tiraron HBO Max Porque no quería que salieran HBO Max Ah Y ahí se descojonó la relación con Warner Que ahí también Y como se cree Dios también Pues iba Hoy para el carajo Pero no se cree nada Gaby Él es Él lo es Pero le salió Bueno le salió Porque los mismos pendejos de Barbie Lo ayudaron a que le salieran Exacto Y hace poco Él tiene un tróforo de Rosita aquí Aquí estoy Y viste Barbie primero Vestido de Rosita No la han estado triste contigo Me vestía de Rosita La cabrón Yo la quería ver ayer Pero tú sabes lo que terminamos fucking viendo Ah sí sí Ah Haunted Mansion Con castero bueno este Haunted Mansion Vimos una película de Eso es de Disney ¿Verdad? Sí nos invitaron Nos invitaron Nos fuimos a verla antes O podemos cubrirtela En la fecha que sale Porque aquí nosotros Convimos películas Después que Cuando están en streaming Me enteré Me enteré tarde Porque me enteré esta mañana Que había una influencer Allí en la sala con nosotros ¿Es decir el Auri? No Porque yo vi Ella se llama Empieza con Claudia Empieza con Claudia Este Ella es influencer Cabrón Ella es de fitness Y Ella tiene oficios de ensure Y la tipa es súper cool En verdad Como que O sea Jiu es la que lo sigue Pero que Es bien funny Porque yo escucho los stories Cuando Jiu lo estaba viendo Ella hablando de su dieta No que me cocine esto Le cocine a mi novio esto Ta 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 Fitness Tú sabes Ta 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 Y de momento de la nada No pues fui al cine La primera vez que yo me enteré Que ella hacía reviews de películas Que el cine Les recomiendo Peliculón Súper buena Y yo de que cara Habla esta cabrona Vi The Eternals De Marvel Wow Yo creo que es la mejor Película de Marvel Y esta cabrona Estuvo en el teléfono Toda la fucking película Ah pero ahora no se puede No se puede hacer eso No Pero esa es la primera vez Que yo me enteré Que ella le invitan a estas cosas Y ella no No tiene nada que ver con películas Lo ponen los stories y ya ¿Qué es lo que pasa? Que invitan hoy en día ¿Es el marketing? Sí Nada malo con eso Invitan mucha gente Que nada más por el fondo Que me invitaron Que me sentaron en la sala Voy a hablar bien Exacto ¿Qué pasa? Ahora viene el momento En que sabremos Si a nosotros vamos a pasar De este screening Y nos vamos a volver a invitar Pero a mí me gustó Mira yo estoy bien agradecido Con la invitación De parte de la agencia Me dieron un bolígrafo bien chulo A Gaby no se lo iban a dar No Pero a mí me lo dieron No espérate Eso guardo Si eso lo pasó Esa historia está en Patreon Para Patreon Para Patreon Para regañarte Pero en verdad Porque quiero ver El protagonista que esté Me dio risa Escuchar el review de ella Porque ella habló mucho De la raid Y yo no me acuerdo De la raid ¿Dónde cae? Tiene un montón de Ahí voy Ahí voy Vamos a ver Eso es para hablar De los Esta película No es la primera Que hacen de Hunter Macho Una anterior Que nos salía Eddie Murphy Eddie Murphy Que la vi en el cine también Ah la vi en el cine Esa es la de 2003 ¿2003? ¿20 años? ¿Cuántos años Tú tenías Alexi? Dos añitos ¿Eh? Dos añitos Yo soy 2001 Yo parezco de más Pero la joven engaña Y la barba Sí eres bien joven Tú eres bien joven Gracias Qué bueno Porque tú estás Va a estar carajo Ok Esta es la segunda película Que hace de Hunter Macho Ok Cuando yo escuché Que esta película Iba a salir Me pregunté ¿Por qué? Para hacer esta película Hunter Macho Es una atracción Que ya la gente No se acuerda de ella Como decir Ah vimos la de Star Wars O sea no está bien en boga La gente ni sabe Si está abierto ¿Está abierto todavía? Sí sí Gracias por Y ha tenido mejoras Y este es Magic Kingdom Es Magic Kingdom Es Magic Kingdom ¿Qué pasa? De camino a Cuando pasa el lugar Este gringo de Estados Unidos De camino a Splash Mountain Ajá Para la derecha Si tira Ahí está la mansión Acuérdate que el primer punto Magic Kingdom Es que si tú no tienes hijos Y ya la viste una vez Tú no quieres regresar a Magic Kingdom No Ok Porque son atracciones Bien para niños Y viejas Sí porque no hay nada nuevo ahí Sí mano Yo soy Magic Kingdom Cuando fui para Disney Los dos días con esta nena Dejamos Magic Kingdom Para lo último Cerramos la noche en Magic Kingdom Porque ella quería ver el castillo Ajá Que eso está chévere Estuvo cool Porque también como es para época De Halloween Hacen cosas de Halloween allí Estuvo chévere Y como transforman el castillo Pero ajá Pero dimos la vuelta El parque entero Y dijimos como que Magic Kingdom Mejora bien la palabra No es para niños Magic Kingdom Magic Kingdom era un parque El primero Fue el primero Ajá Pero ajá Magic Kingdom tiene un parque Que casi ya completo Ha tenido su película Correcto Tiene la de Piratas del Caribe By the way La atracción de Haunted Mansion A mí me gusta Porque de verdad Que la atracción Está bien chévere Nunca me he montado Este La cuestión está De que tú Estás en el carrito Y te montes Y de momento Miren los fantasmas Como si estuvieras contigo Es como la película Este Es la silla Eso es lo que están pidiendo Ah por eso le dieron Tanto enfadito A la silla Esa silla Esa silla Esa es la ride Esa es el ride Ah Y te jala exactamente Y te bota de la casa Y te jala así Los cantazos Hace exactamente eso Pero no Ah es que usted Por eso es que te digo A mí la película A mí la película No fue que no me gustó Yo lo que pienso Es que la película Fue muy larga Eso es lo malo Que yo de verdad Te pongo Cuando una película A mí me da un poco De ansiedad Ya yo sé que Hace rato El asiento Me está diciendo Vete Y sentí que fue muy larga Es larga No es una mala película Pero es una película Muy larga Este Entonces que pasa Como yo vi Yo estuve en la atracción Pues Hay par de cosas Que tú dices Ah coño que cool El baile Que se está viendo De que está un tipo Encima Y uno tocando piano Y que se yo Que está El sacerdote ¿Verdad? Está en el segundo piso Y lo está viendo Ese es el ángulo Donde tú ves La atracción Así Porque es hacia abajo Esto lo hicieron mil veces Mejor que la de Y el candelabro Flotando Todo eso Cuando el cuarto Se estira Ese es el primer cuarto Eso sucede Eso sucede Ese es el primer cuarto En la atracción Todo el mundo está de pie encerrado Y el piso empieza Ahí te meten Y ahí tú entraste A Hunter Mansion Y todos los cuadros Te están mirando Entonces ahí Todo eso está Esto es como un trailer Para las renovaciones Para regresar Para regresar Pero el que no ha estado En la atracción Cuando se monte Va a decir Hasta que no pase la atracción Esto fue como la película ¿A ustedes no les pasó La película al principio Cuando están en el flashback De la pareja O sea El muchacho y la muchacha Cuando se están conociendo Que él le da el trago Coger el mío Que se yo Y después cuando van Para el futuro Yo me perdí Yo decía como que Esto fue Los antepasados de esta gente Porque parecía Que estaban en los 70 Sí porque la vestimenta Era como Pero es que yo decía Ok Entonces Ah pues este es el hijo De esta pareja Y le hicieron igual al padre No Es que Se fueron al garete Sí, sí, sí No, ya se estereotipado Ajá Ajá Pero era cuando él tenía Dos añitos Eso no se veía así Acaba que un sapo llegara a bailar La gente no se veía así Cuando Cada uno diga Como bullet points De lo que le gustó Porque Maybe algo le gustó a cada uno ¿Qué te gustó a ti? A mí el cast Está súper bueno El elenco El elenco El chamaco principal Porque obviamente Mira Rosario Dawson Es una caballota Owen Wilson Es un caballote Estajeron a Arnold De nuevo Actual A Dani Dedito Los cinco segundos Que salió Buenísimo Pero Dani le mete Sí, sí, sí Ah no El nene El nene Dime que no parece Arnold Difference Cloak Sí El le mete también Sí No, la expresión Esa es la misma Sí Pero no El elenco A mí Ellos la votaron Con el elenco Y el principal Esa actual principal El negrito Él está saliendo Un montón de cosas Esa es la película De Jordan Peele Ajá Ese cabrón En todo lo que sale Está partiendo Bro Él hizo una película También con Puñeta No me acuerdo Cuál es Pero es una de estas Esa película Los Black Panthers Yo creo que son ellos Pero esa película Estoy contigo Si esa película El elenco No fuera el que Se jodía esa película Sí La película la salva El elenco El elenco Jamie Lee Curtis Sale por cinco minutos Y parte Sí ¿Qué te gustó a ti? Concuerdo a mí El elenco fue lo más Que me gustó Me llevé la más fácil De todas Me fui primero Pero a mí me gustó Porque me acordó A los libritos De Goosebumps Que es como que Ah es fun Pero no es tan scary Pero de chiquito Yo me imagino Yo hace El Alexis Dos o tres años atrás Asustado Aunque sea CG Como que Ah pues mira Pues porque reconozco Que quizás para nosotros No va a dar miedo Pero quizás para alguien menor Claro Hoy en día los niños Los jump scares Le van a Van a gritar Y se van a reír Pero me gustó Como una película divertida Lo único que no me gustó Es que no sepa Que la tiran en verano Esto era para Halloween Sí Yo pienso que exacto Un error para mí En el calendario Yo creo que Yo no entiendo El flop es que Es una película Sencilla O sea es una película Full Vendiéndote la atracción Para que tú tengas Como un tipo de nostalgia Que no le va a funcionar A todo el mundo Porque aquí estamos Dos la sabíamos Y dos no sabían para nada Mira tú llevas a Y tú llevas a Yorick No No O sea No va a querer ni verla Se va a burrir Sí porque es que El problema es Si Yorick fue un poquito Más grande lo lleva Es que Ahí que voy Esta película El público que lo podría ver Tal vez es un Pre-adolescente Un pre-medio Entre Jay Lo que él dijo Los libros de Guzmán Pero que sucede Que es muy larga Para un niño Ahí está el problema La siento larga Su peor La peor crítica Que le puedo dar A la película Es que la sentí Que fue muy larga Tú y yo nos reímos En uno del libreto Porque el diálogo En una parte Parece que Se cogieron un break Los que están escribiendo El script Dijeron Vamos a tomar café Y entraron unos niños Y dijeron Vamos a take over Esta media hora Hubo unas partes No que literalmente Cabello en una parte Nos miramos Como que cabrón Que carajo Acaban de decir Cabrón El chiste del huevo Cabrón El primer chiste del huevo Era como que Después Ocho chistes más De huevo Es que toda la película Se le podía cortar pedazos Para seguir elogiando El cast A mí me gusta Que es diverso Porque son diferentes Etnias Todos son estadounidenses Pero claro Pero Pero Está dando ahí Está dando ahí Una Madame que te interrumpí Es diverso Pero para hacer Disney Que cuando ellos Hacen las cosas diversas Son bien in your face No aquí no Para hacer Disney Aquí quedó Organic Exacto Vamos a Vamos a darle el beneficio De que están mejorando En eso Sí Bueno ya era ahora Pero Ninguno era De la misma raza El único blanco Owen Wilson Regular Y de Vito Ese tipo no es blanco Y Y aún así está ganando Porque es una persona Es pequeño Y sobrepeso Vamos Latino Negro Niño Enanos Enanos Ancianos Porque Madre soltera Madre soltera Neldo Porque el nene Un toto Exacto Cualquier cosa Que es Jared Leto Yo no sé Que carajo es eso Que carajo Era Jared Leto El malo Enguste El malo Era Jared Leto Que de verdad Podía ser Cualquier persona Cabrón Podía Vamos a decir Que era yo Vamos a decir Que era yo Y que se joda Eso es algo Bien weird Porque para que Jared Leto Si no es Jared Leto Esos chavos Se los podía haber dado Para más tiempo De Jamie Lee Curtis Yo sentí Que estas películas caras Costosas Costosas Pues yo se lo dije A Fernan Y él me dijo Sí, sí, sí Pero cabrón Esto se ve súper caro Pero ahí fue Que estábamos haciendo El chiste Que el boy de entero Se fue en el elenco Se fue en el elenco Entonces fue como Que el elenco Efectos especiales Vamos a tener un low point El libreto Olvídate Esto es una Olvídate Pero es para la gente Que es bien enjoyada Como nosotros En cine y todo el revoluto Esta película también Tiene unos puntos Que tú te das cuenta Díjalo cabrón Aquí se nota que No querían usar A esta persona Mucho tiempo Daniel Evito por ejemplo Que no querían meterlo en la casa No, tú no puedes ir para la casa Yo creo que es por la edad Pero es que además de Será como que Mucho tiempo en screen time No te queremos Tú no vas a ir tanto tiempo En la película Tenemos que buscar una forma De sacarte para el carajo Lo encontramos, vete Pero qué rico el hijo de mí Cabrón Yo siento que hay muchas escenas Que terminaron cortando Y aún así la película está larga Porque volví a ver el trailer Cuando estaba editando mis reseñas Y yo me dijo Manu, yo no me acuerdo de esa escena No me acuerdo de este cantito So, aún siendo larga Pienso que se le puede seguir Cortando escenas Pero Sí, yo creo que Su mayor problema Es que es muy larga Sí Esto tú Una película Hora y cuarto Exacto Hora y media por ahí Exacto Cabrón Pero es que cuando Cuando yo quiero la hora y todo Y dije Yo salgo de aquí hoy Súper temprano Si esto es Disney Yo no lo miré Igual Yo pensé que estoy Y de momento yo Empiezo a sentir Uy, ya estoy sintiendo La cuestión Yo empecé a tirar las piernas A mí me dan jodiendo Y es que hago Ay, esto está largo Esto está largo Y no hemos visto a Penhide Y yo dije Coño, lo hubiéramos visto En 4DX Y whatever Porque era como Si tú éramos el Ray Por lo menos Claro, pero creo que ahí Pero yo creo que Eso es botar a los chavos Verla en 4D Porque no tiene mucho efecto Mi opinión No la he visto Ah, bueno, exacto Por lo menos Ahí transfería Están roncando Tienes razón Tú la quieres 4D Ve a Magic Kingdom Exacto Y te sientas Vete a la atracción Vete a la atracción Me gustó mucho la parte Pero tengo que decir Cuando están haciendo el dibujo El guardia En el cuartel Que empiezan como A describir Cabrón Y la película Del guardia Ese chavaco Ajá, cabrón La película está llena De esos momentos De actores cabrones Gente grande Cuando hace lo de los dientes No, de verdad La película Es una película ligera No es más De lo que tú quieres Esperar de una película Yo no soy el target Por eso yo no salí De la película Con él Ah, la puñeta Con esa cabrona Es que no somos el target No, no somos el target Pero reconozco Para el target Sí Está chilen Pero Vamos Y aún así Yo lo veo medio complicado Alcanzar el target Porque ahora mismo Tiene un insidious En cartelera PG-13 Estas PG-13 Eso le dice a un chamaquito Ah, que tú quieres Ver el Haunted Mansion Mira Transport dijo algo Cuando salimos Y lo voy a tirar medio Este Qué raro Lo que sentí Fue que La sentí como Hasta en Carlos 90 Ok Esto era una película Que funcionaba perfecto Para los tiempos de Casper Ese tipo de películas así Hoy en día Un niño Ya ha visto cosas Más hardcore Sí Es verdad O sea Ya Ya un Vamos Un era un poquito Más grande Que el tuyo Ya ha visto cosas En televisión Que son más hardcore Que son fantásticos No hay susto Ahí por un niño El mío estaba viendo Twister Metal hoy Con razón Él no va a ver El Haunted Mansion Qué carajo Es bien sangriente Esa serie Ustedes saben Que originalmente Guillermo del Toro Estaba trabajando La adaptación De Haunted Mansion Ah no sabía Se buscan en NINDIV Él estuvo como por 5 o 6 años Incluso a Ben Gosselin Iba a protagonizar la película Pero él siempre tuvo ¿Verdad? Controversias con Disney Pero hizo un montón de maqueras Porque probablemente Se quería ir más deep O sea Él iba a hacer El Sauno Y un día en el 2020 Y un día en el 2020 Crimson's Peak Exacto Que nadie la vio Oye esa debe de haber sido Crimson's Peak Que es una mansión Y ahí en el 2020 Anunciaron ¿Verdad? Disney anunció la película Anunciaron a la guionista Que es la que hizo La Goosebusters del 2016 Que para mí Toda es de pop como guionista Ah sí 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 que anunciaron eso No dijeron nada de Guillermo Le dijo Ok pues me sigo desarrollando Pinocho Ah pues le salió Muy bien No ganó un Oscar Pinocho Ajá Exacto No pero Pinocho Partió el Pinocho de Disney Ah pues mucho Ah Se tiró un Nolan Exacto O bajo de la estudio Exacto Porque yo vi el de Disney Papi Y fue como que ¿Por qué hicieron esto? Sí Nadie la vio El Pinocho de Disney Yo la vio Ese es el de Tom Hanks Es una mierda Entonces El pasó lo de la John King Ya Que es como que Yo no quiero ver esto Dos veces En otros formatos ¿Sabes? Yo no quiero ver Pinocho En vida real Quiero ver Pinocho Como la original De 1901 Veja que también pasó Con estas películas Las dos eran live action La de Jungle Book Y después salió otra Que se llamaba Mowgli Ah sí Pero ahí ganó Disney Pero Jungle Book Jungle Book fue la mejor ¿Verdad? Es que yo no vi Mowgli ¿Sabes? Gracias a eso Él hizo otras cosas Farrow Él ahí probó Un montón de cosas Que usó en Mandalorian Exacto Sí Pero Jungle Book Es buena No Jungle Book Está bueno Yo siempre he dicho Que tuvimos que sufrir Con Lion King Para gozar con Mandalorian Sí Porque la tecnología Que él desarrolló allí Definitivamente Pero Lion King Tiene algo El trailer de Lion King Yo no sé cuánto Tuvo poder él Pero el error de Lion King Es volver a hacer La misma película De nuevo en 3D Y más larga Sí más Y le cambiaste la música El chaco de Lion King Es la música Tú no le puedes quitar La música a esa Can you feel the love tonight Al mediodía casi Porque si tú analizas Eso no le pasó ahora mismo A Little Mermaid Esa le fue bien Verdad Yo no la he visto Pero la gente Pero la música Pero la música La añadieron La añadieron música Exacto Tú sabes que es como que Mano Una buena fórmula Elévala Por ejemplo De ese gimmick De película animada A mí me gustó mucho Aladdin La que hicieron de Aladdin A mí me gustó A mí me gustó Esa está buena Y dije Babi Superar al Aladdin original Está duro Está complicado Es Robin Williams ¿Sabes? De momento No limitó Hizo su Aladdin Y ahí que está El flow de esta cuestión A mí me gustó Beauty on the Beast Esa estuvo buena Pero fue Una película Ok Sabes como que Está chula Está bonita Ahora tú dices Ok Pero en ese momento Gabi Yo me acuerdo Que yo salí del cine Y dije Puñeta Lograr Encontraron la fórmula Del live action La película se vio bien Pero después de ahí Lo que han hecho es Porque la película Está bien Porque todavía Esa película Con Ticket Más o menos Un copy paste No se siente tan Ah pero tenía El efecto de Matt Watson Y había audiencia Para ellos Había audiencia Para ellos Aquello fue un palito Y no fue una mala película O sea Una película Tú la viste bien Pero yo Lion King fue como que Yo estaba Bien más tripeado En Lion King So overall Haunted Mansion Es un buen Disney Plus Ahí vamos Estas son las películas Que yo disfruto En streaming Si La gente me dice Ah el cine Que se yo Perfecto Pero hay películas Que en el streaming Lucen mejor Que en el cine Pero esta película Yo pienso que tendría El pulpa streaming Totalmente Con todo el elenco Y que le falta Esa peliculita Yo la veo De los viernes míos De streaming En mi casa En mi casa Y tal vez la gozo mejor Porque que paso Ah tuvieron ganado A Rinal Padre Fui a Rinal Regrese Y no se dejó De la experiencia Pero papi Aquí yo estaba diciendo Loco Yo tengo unas ganas De ir a mear Pero bien dura Esta película Llegó un rato La serpiente Estaba ahogada Y estaba heavy Porque no podíamos Sacar los celulares Exacto Como estaba sufriendo Era atiende Atiende Y nosotros Come Cabrón Y a mi se me prendía El reloj Porque yo Yo como que Me alzaba la mano Para coger Y se me prendía El reloj Y yo veía El cabrón Yo me alzaba Así como que Para taparlo Yo veía El cabrón El ninja Que estaba en el pasillo Mirando cabrón Escuchaba cuando hacía Clac clac Pero es que Me pasó en una Me pasó en una Que yo hago así Mira Llegó un email Así mismo Me llegó un email Prende Y cuando me prende Yo miro al tipo Y yo veo al tipo Y empezó a caminar Y yo pero mamá El reloj Yo después entendí Porque Fernández Cultural hizo así Y se lo petó Por ahí para dentro Y yo me olvido De él hasta mañana Espérate pero A mi me gustan Las reglas No teléfonos Aparte de lo de piratear Porque a mi me molesta Cuando voy al cine Y está la persona al frente Con el teléfono así Eso está cabrón Lo primero que yo hago Cuando me siento Yo le bajo la intensidad Por si acaso Entró una llamada Porque lo peor que puede pasar Es que alguien Que se prenda el flash blanco Eso es empatía Empatía es que se llama Está cabrón Que la persona Al lado tuyo Sea así Y entonces Tú tienes que tener La desea Mira canto de puta Suéltalo ya Y después Paco con la mujer tuya Cabrón Tiene que Tiene razón Ayuda a la experiencia Pero cuando es bien largo Déjame verla ahora Por lo menos Yo salí de Barbie Con Giu Y de las cosas Que Giu estaba diciendo En el carro Como que Ay me encantó la película Y viste No saqué el teléfono Ni una vez Y yo Coño En el cine Tú me estás diciendo eso Como eso Eso debería ser una marca No debería ser un logo En el cine Esa es la norma Es la norma Bueno pues estamos todos de acuerdo Que es una peliculita Que se puede ir a ver Es bien familiar Bueno Ahora les toca Invitarnos a Miss Marvel Esa es la que se supone Esa es la próxima Esa es la de otoño Yo creo que no hay nada más Por eso Bueno Disney como tal Bueno tiene las de Fox Está la de Creator La de Hunting in Venice Que es la de Boy Ro Pero si así La tercera parte Es verdad Esa es la de Que parece una película de horror Hasta que sale Al final con el bigote Yo le di follow Hasta la agencia de publicidad Que ya se está jodiendo El inspector con mostacho Me encanta esa agencia Esa es mi cabrón Se meten Son buena gente Son buena gente Son gente cool Son gente cool A mí me deja Yo no sé de qué hablan Mira vamos Para ir terminando esto Vamos a streamear Yes La mía Ya sé que es la mía Eh serio Tira lo que sea Y yo hablo de lo que vea Eh al diablo Se le ponte una foto Ahí de Carmen Carrera Oh yo voy a hablar Ya ahora de Carmen Carrera Ok mi mona Este Un nombre está cabrón Si Mano Esto fue Este Volvemos Tal vez este tipo de película Yo la veo en el cine Y no disfruto tanto de ella Como disfruté de ella Aquí en Netflix Tú la viste No Ok Eh Eh Pienso que es una historia Bastante llevada A nuestra realidad Ok Eh De qué se trata Eh Pasa algo En esa área Donde ellos viven Que esta salvadora Encierra la ciudad En este Le ponen como una muralla Y afuera Hay unos monstruos Y unas cuestiones Que no queremos Combregar con ellos Y hay unos gladiadores Que son como los gladiadores De la reina Ok Pero tienes que Vienen con De sangre Esto es Desde los puros O sea No puede haber nadie Que no sea impuro Y el muchacho Que sale en la portada Es la primera persona Que Dejan ser impuro Que sea como un knight Impuro En ese sentido No es con raza Es de la familia Exacto Que es un plebeyo Que de momento Va a ser un caballero Ok ¿Qué sucede? Esto no estoy spoileando Esto sale en los trailers La La El día que lo van a nombrar Se matan A la reina Y lo inculpan a él O sea Lo inculpan a él Tienen que verlo Tienen que verlo Para que se vea El plot El plot Ok ¿Qué pasa? Que está esta Esta muchachita Que Lo está siguiendo ¿Verdad? Porque el tipo está Y lo están buscando Por todos lados Y ella quiere ser Su psychic ¿Por qué quiere ser Su psychic? Porque ella también Es una persona Que han señalado Porque ella Se transforma En animales Ok Y que para Para esa gente Que está ahí Para la gente Que está dentro De esa área Del pueblo Todo lo que Sea No normal Es un monstruo Entonces pues Ella dice Espérate Pues este lo tiene Yo soy tu psychic Y ahí es que empieza Esta historia De cómo Él quiere Demostrar Que no fue Quien mató a la reina Y esta es lo que Quiere decir Vamos aquí a joder A todo el mundo Fíjate de eso Abraza ser malo Ser malo está bien Fucking cool Tú sabes Y ahí es que yo encuentro Ahí es que yo encuentro Que el giro está bueno Porque es una cuestión De que A veces No es que Los poderes Lo están haciendo En todas las historias El malo no es malo Porque sí Hay un porqué Eso es lo de ahora Eso es lo de ahora Pero esta te lo pone Tan nice Que tú no sientes Lo que decíamos de Disney Que no sentíamos Esta cuestión De que nos están Espetando la idea Y la animación Está muy buena Fluye súper bien Y la película Tiene el tiempo Que debe ser 90 minutitos Sí Tú la viste Y saliste Como que Ay que cool O sea No fue esta cuestión Vamos a acabar esto Sabes De verdad De verdad La vi por curiosidad Y terminó pasando Una buena experiencia Con la película Yo la tengo en agenda Si mal no me equivoco Creo que hay que hacer La voz del protagonista Y también el protagonista Hunter Mansion La Keith Creo que sí Creo que es verdad Creo que tiene razón Ese chamaco Está bien pegado Este ¿Qué es lo otro? Un caballito bueno Ok Esto es una cosa bien rara Que yo hable de esto Yo cuando vengo Con viendo muchas series Y vengo Gabi Y el bizarral de besos plumas Y yo vamos para acá Papi Es que yo Yo cojo como un detox De serie De momento vengo Con muchas series de pesas Y digo Mano Y veo así Lo primero que me llama la atención Tex-Mex ¿Qué pasa? Que el poster que está ahí No lo hace justicia Porque el poster Que me llama la atención Es la única muchacha Que trabaja Que está en Tex-Mex Y se parece ¿Sabes? La que sale así Los posters Ajá Pues es un flow Así A mí no sé Por qué me llama la atención Ese tipo de ¿Es de Estados Unidos? Sí Este yo obviamente Estás en Texas El gimmick de esto es Pensaba que está en California En el sur Porque se llama Tex-Mex ¿Por Selena? No Porque ellos Ellos trabajan Carros antiguos Lo que les gusta Ya en Estados Unidos Eso es bien caro Pero en México Hay Esa es la norma ahora Hay montones de carros tirados Las piezas están Carros enteros Cabrones Pero que a nadie le importan Ellos tienen este tipo Que pasa El pasa a México Y tiene contacto Y está este gringo Que compra los carros Entonces estos dos tipos Van a México Consiguen carros Bien cabrones En mil pesos Ellos lo pasan para acá ¿Por qué me llamó la atención? ¿Por qué vi los ocho episodios Completos en un fucking día? Porque tú eres Gabi Pero La razón es porque Esta serie empieza Con ellos creando el negocio Esto es un negocio Que tiene un gol De hacer 250 mil dólares En seis meses Para que sea viable Para continuar ¿Esto es una serie O es un reality? Es reality Ahí está Esto es de verdad Esto es de verdad Esto no es una serie Esa es la muchacha ¿Ves? Ese es el flow Ahí me llaman a tres ¿Te gustan tatuar? A mí me gusta eso Esa mujer ¿Ella es mecánico? Medias troqueritas Ella es la que brega Con los motores Nice Yo quiero que ya me cambie Me la sentí filtro ¿Sabes? Se encendieron aquí Entonces ¿Qué pasa? Que no es como este típico De que cogen un carro Y ese es el episodio En un episodio Cambian tres carros Ok Esto es my right Pero de verdad Pero el gol es 250 mil Aquello era de verdad Sí Pero Es el pendejo Más grande del mundo Cabrón Entonces ¿Qué pasa? Hay carros Que el tipo llega Y dice Ok Necesitamos un carro Que hay que cambiarle goma Un polidito Y para venderlo para adelante Porque lo que Y se vende Y así mismo hacen O sea No todo lo que llega Pero Lo convertimos en esta cosa De motor Está bueno De motor Siempre es un carro que sirve Porque Acuérdate Que ellos mandan al tipo Para allá El tipo lo que más o menos consiga Este Es lo que trae para acá Pero a mitad de capítulo De serie Le dice El dueño Le dice Mano Si te consigues un carrito Que podamos meter Ganarnos 7 mil pesos Para poderle comprar piezas Para este otro Para poder sacarle más Pues el tipo se tira Y por ejemplo Voy a dar este spoiler De uno de ellos Era una Van Y él dijo Ok Yo lo que quiero Es que esto es una van Para los tipos estos California Que le gustan las motores Las jodiendas Pero El tipo Chances aquí Que me voy a tirar Bien Bien para las nenas Una nena que le gusta Esta jodiendas Y se tiró El flow este De las vanes De los 70 Que la pintura Era como media Rosita Pero tenía como La escarchita aquella Tornasol ¿Te acuerdas? Y le Bien 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 70 Aparece esta tipa Que hace Motorcross Y jodiendo Y se enamoró Y el marido Puñeto Voy a tener que comprar La guagua esta Y hay gente Fuera donde hay gente Y el tipo dice Coño está buena Hay una remodelación Que yo dije Coño Lo que le hizo abajo Está medio puñetero Y cuando llegan Al tipo que le interesaba Dicen Oye me gusta Con cojones Y lo cambiaron No no lo cambiaron Porque el tipo se raja Y no lo compra No compra la guagua Pero lo que me gustó Fue eso Que fue como ellos Desarrollando el negocio El negocio no tiene Ni el nombre En el último episodio Es que ellos lo montan Vamos a llamarle así Así se va a llamar El episodio El episodio no El negocio Y eso fue lo que me envolvió Que no era El flow no era Ah mira como hacemos Este carro en este Sino Como llegamos a nuestro gol En seis meses Que no es la compañía Y je puta ya No es como Estos West Coast Customs Exacto Y era como que Si este carro no lo vendemos Nos vamos a jodir Bien cabronas Porque vamos a ver Si no vendemos esto Son 75 mil pesos Para atrás O sea Ese struggle Es el que tiene Y por eso La serie más de carro Coño Este Creo que la vendí Bastante bien En este momento En donde En Netflix Yo soy de los todavía De los que sacan la bandera Por Netflix Yo no lo uso ya Yo estoy regalándole dinero A esa compañía Esa es otra Si hay problemas De momento De señal de internet Yo trato Cualquier miel Netflix no falla Yo le doy Hulu Y hace Hay problemas Con la conexión Hay problemas Con la conexión Le doy Netflix Vamos allá papi Aunque me va borroso Yo tiro para adelante Netflix te dice Dígame patrón Yo viví una vez Por un tiempo Y tenía dos roommates Y cuando se nos jodía El internet El siempre decía No Hay internet Porque yo estaba jugando A Xbox Yo estaba estudiando Que se yo Y pasaba algo Fernan Hay internet Deja poner Netflix Si paraba en 25% Es que no hay internet De momento yo ponía internet papi Si iba lento Llegaba a 25% Subía a 75% Papi el internet está malo Pero hay internet Y Netflix era No sé que ha hecho Pero Netflix siempre Es el estándar Para saber si está ¿Queda otra serie? Que me queda Unico en esa Estamos a 4 minutos De los 10 minutos Ok Tira para adelante Ok Blood and Gold Te acuerdan Hace tiempo Que yo hablé De una película Que se llama Si, su, si, su, sa Esa película está brutal Pues esta película No está a ese nivel Si, la de los nazis Si, la de los nazis Que el tipo Tenía oro Pues esta es otra película De ese tipo de flow Así Ok Es alemana Obviamente Para mí Películas con nazis A mí me gustan Sí Bueno Solo Nazi, sangre y oro Cabrón Es que la combinación Está cabrona Tú sabes que El peor El peor Malo Es el nazi Y luce cabrón Siempre en cine Sí, sí Es mucho más sencilla Que aquella de Sisu Es una buena película No quiero comparar aquella Porque si no Entonces dice Esto es una mierda Pero aquella es top Si sube una película De acción, mano De punto A, punto B Que tú gozas bien cabrón Y 90 minutitos Cortita Exacto Yo veo Cada vez que Puñeta No estires No estires No hay que estirar Esta película Lo que pasa es que Es otro estilo También tenemos que ver Con nazis y con oro Este Como la anterior Es verdad Pero si es como que Como que este es el tema Ahora en Alemania Nazis y oro Pero ya Este es otro estilo Es otro estilo El héroe no es el superhéroe Ok Sino que es un tipo Que se le mete las manos Pero a mí lo descabronan bastante Ok Y le Volvemos Una peliculita Poco tiempo Hace su estilo Y uno goza con ella Dicho eso Ya acabamos Ya estamos ¿Dónde te conseguimos? 8plusreviews En Instagram Facebook En Youtube También Me pueden seguir por ahí Así de que Hablando de cine Trato de cubrir Los más estrenos que pueda Normalmente Trato de ir al cine Semanalmente Si no tiro Reseña viernes La tiro lunes Así que Ahí me pueden conseguir Pues ahí saben Ahí consiguen otra Nosotros estamos En todas las redes sociales La gente que está En el En el chat Muchas gracias Como siempre a Mario Que no falla Mario subió Psicoanálizame Y la primera persona Que salió en el chat Fue Mario Y el tipo está Caballo Este tipo no falla Súper agradecido Por el apoyo siempre Celio en los controles Tienes que decir algo Celio Nos vamos Nos vemos gente Que salió en los controles Gracias por ver el video